Un enorme y cordial saludo. Hoy traigo un nuevo top de poesía. En esta ocasión recorreremos la vida poética de un escritor uruguayo de mucha trascendencia. Me refiero a Mario Benedetti. En mi canal ya he hablado de este autor y no es para menos, ya que se trata de un escritor fantástico que recorre con su poesía escenarios cotidianos del hombre, cuyos sentimientos emergen de lo más profundo de su ser para expresarse en un vocabulario sencillo, pero estéticamente excelso. Disfrutable para eruditos y para cualquier persona que apenas inicie dentro de este mundo inconmensurable que es la literatura. El verso de Benedetti llega a convertirse para muchos en un farol, una guía, un sustento para aquel que sufre o en la provisión perfecta que todo amante busca para enamorar o para enamorarse del amor mismo. Sin más, con gran regocijo y sin mayor delación, les presento a 10 inolvidables poemas escritos por Mario Benedetti. Espero de todo corazón que lo disfruten. Abre el top con un poema maravilloso, aunque a diferencia de los demás que están en esta lista no sobresale por su particular estética, sino más bien por el mensaje que quiere transmitirnos. Con este poema, que se titula Otro cielo, Benedetti nos enseña que no es necesario buscar un destino que ya nos pertenece. Cuestiones como el amor o la misma felicidad no se fuerzan a un capricho ególatra. Todo llega a su tiempo y lo mejor está por venir. No existe esponja para lavar el cielo, pero aunque pudieras enjabonarlo y luego echarle baldes y baldes de mar y colgarlo al sol para que se seque, siempre faltaría el pájaro en silencio. No existen métodos para tocar el cielo, pero aunque te estiraras como una palma y lograras rozarlo en tus delirios y supieras al fin cómo es el tacto, siempre te faltaría la nube de algodón. No existe un puente para cruzar el cielo, pero aunque consiguieras llegar a la otra orilla, a fuerza de memoria y pronósticos, y comprobaras que no es tan difícil, siempre te faltaría el pino del crepúsculo. Eso es porque se trata de un cielo que no es tuyo, aunque sea impetuoso y desgarrado. En cambio, cuando llegue al que te pertenece, no lo querrás lavar, ni tocar, ni cruzar, pero estarán el pájaro, y la nube, y el pino. Arcoiris, al igual que muchos poemas que veremos en este top, es uno de esos escritos perfectos para dedicárselos a esa persona especial. La sonrisa, que es la fuente de inspiración de estos versos, es dibujada como milagrosa, hasta el punto de hacer desaparecer todo aquello que emerge alrededor de ella. A veces, por supuesto, usted sonríe. Y no importa lo linda o lo fea, lo vieja o lo joven, lo mucho o lo poco que usted realmente sea. Sonríe cual si fuese una revelación, y su sonrisa anula todas las anteriores. Caducan al instante sus rostros como máscaras, sus ojos duros, frágiles, como espejos en óvalo, su boca de morder, su mentón de capricho, sus pómulos fragantes, sus párpados, su miedo. Sonríe y usted nace, asume el mundo, mira sin mirar, indefensa, desnuda, transparente. Y a lo mejor, si la sonrisa viene de muy, de muy adentro, usted puede llorar, sencillamente, sin desgarrarse, sin desesperarse, sin convocar la muerte ni sentirse vacía. Llorar, solo llorar. Entonces su sonrisa, si todavía existe, se vuelve un arco iris. Con el poema de la posición ocho, titulada Elegir mi paisaje, el autor nos demuestra que las cosas más valiosas son aquellas que nosotros apreciamos como tal. Una casa, un jardín, un columpio, o, como se da en este caso, una simple calle, se convierte en lo más extraordinario por el cariño y el vínculo que nosotros establecemos con éste. Si pudiera elegir mi paisaje de cosas memorables, mi paisaje de otoño desolado, elegiría, robaría esta calle que es anterior a mí y a todos. Ella devuelve mi mirada inservible, la de hace apenas quince o veinte años, cuando la casa verde envenenaba el cielo. Por eso es cruel dejarla recién atardecida, con tantos balcones, como nidos a solas y tantos pasos como nunca esperados. Aquí estarán siempre, aquí los enemigos, los espías aleves de la soledad, las piernas de mujer que arrastran a mis ojos lejos de la ecuación dedos incógnitas. Aquí hay pájaros, lluvia, alguna muerte, hojas secas, bocinas y nombres desolados, nubes que van creciendo en mi ventana, mientras la humedad trae lamentos y moscas. Sin embargo, existe también el pasado con sus súbitas rosas y modestos escándalos, con sus duros sonidos de una ansiedad cualquiera y su insignificante comezón de recuerdos. Ah, si pudiera elegir mi paisaje, elegiría, robaría esta calle. Esta calle recién atardecida, en la que encarnizadamente revivo y de la que sé con estricta nostalgia el número y el nombre de sus setenta árboles. En el poema Hombre que mire el cielo nos ponemos en el lugar de aquel sujeto promedio que todos somos en esencia y a través de él rememoramos deseos que sucumben en la sencillez de aquel que sueña. El odio, la felicidad, el amor, la tristeza son sentimientos que veremos a lo largo de estas líneas, pero expresadas sutilmente. Mientras pasa la estrella fugaz acopio este deseo instantáneo. Montones de deseos hondos y prioritarios. Por ejemplo, que el dolor no me apague la rabia, que la alegría no desarme mi amor, que los asesinos del pueblo se traguen sus molares caninos e incisivos y se muerdan juiciosamente el hígado, que los barrotes de la celda se vuelvan de azúcar o se curven de piedad y mis hermanos pueden hacer de nuevo el amor y la revolución. Que cuando enfrentemos el implacable espejo no maldigamos ni nos maldigamos. Que los justos avancen, aunque estén imperfectos y heridos, que avancen porfiados como castores, solidarios como abejas, aguerridos como jaguares, y empuñen todos sus noes para instalar la gran afirmación. Que la muerte pierda su asquerosa puntualidad. Que cuando el corazón se salga del pecho puede encontrar el camino de regreso. Que la muerte pierda su asquerosa y brutal puntualidad, pero si llega puntual no nos agarre muertos de vergüenza. Que el aire vuelva a ser respirable y de todos, y que vos muchachita sigas alegre y dolorida poniendo en tus ojos el alma y tu mano en mi mano. Y nada más, porque el cielo ya está de nuevo torvo y sin estrellas, con helicóptero y sin Dios. En la sexta posición se encuentra el favorito de muchos, sobre todo de aquellos que se hayan distanciados de la persona que aman y desean con todas sus fuerzas tenerla al lado. En amor de tarde el tiempo pasa lento y se convierte en la única compañía que el hombre encuentra. Amén de su desdicha. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cuatro, y acabo la planilla y pienso diez minutos, y estiro las piernas como todas las tardes, y hago así con los hombros para aflojar la espalda, y me doblo los dedos y le saco mentiras. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las cinco, o un oído que escucha como ladra el teléfono, o un tipo que hace números y le saca verdades. Es una lástima que no estés conmigo cuando miro el reloj y son las seis. Podrías acercarte de sorpresa y decirme qué tal, y quedaríamos yo con la mancha roja de tus labios, tú con el tisne azul de mi carbónico. Todo tiene un final, en especial, la vida. Cuestión que nos lo recuerda precisamente el poema de la quinta posición titulado Pasatiempo. De hecho, estos versos son los más cortos que encontraremos en este top, pero son suficientes para mostrarnos lo que quiere expresar. La vida es un ciclo efímero en el que todos estamos destinados a sucumbir. Cuando éramos niños, los viejos tenían como treinta, un charco era un océano, la muerte lisa y liana no existía. Luego, cuando muchachos, los viejos eran gente de cuarenta, un estanque era un océano, la muerte solamente una palabra. Ya cuando nos casamos, los ancianos estaban en cincuenta, un lago era un océano, la muerte era la muerte de los otros. Ahora, veteranos, ya le dimos alcance a la verdad, el océano es por fin océano, pero la muerte empieza a ser la nuestra. En la posición 4 se encuentra otro clásico. De hecho, es uno de los poemas más conocidos de Benedetti y no es para menos, ya que se trata de ese antídoto que todo aquel que sufre necesita, obviamente en un sentido espiritual. En este poema titulado Hagamos un trato, se ve con mayor claridad la constante figura de aquel amor mutuo que busca el autor, reiterado en el cariño compartido entre ambos amantes, amigos o familiares. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta dos o hasta diez, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una beta de amor reconoce en los míos, no alerte a sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la beta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Si otras veces me encuentra huraño sin motivo, no piense qué flojera, igual puede contar conmigo. Pero hagamos un trato, yo quisiera contar con usted. Es tan lindo saber que usted existe, uno se siente vivo, y cuando digo esto quiero decir, contar, aunque sea hasta dos, aunque sea hasta cinco. No ya para que acuda apresurosa en mi auxilio, sino para saber a ciencia cierta, que usted sabe que puede contar conmigo. En el puesto tres se encuentra un poema cuyo título hasta resulta irónico. Me refiero a Chao número tres, en el que nos ponemos en el lugar de alguien que ha decidido dejar partir a esa otra mitad que la acompañaba, a pesar de que el cariño se mantiene y sea imposible llenar el vacío apenas cubierto de recuerdos. El protagonista solo se limita, quizás por simple resignación, a la esperanza de un futuro incierto. Te dejo con tu vida, tu trabajo, tu gente, con tus puestas de sol y tus amaneceres. Sembrando tu confianza, te dejo junto al mundo, derrotando imposibles, segura sin seguro. Te dejo frente al mar, descifrándote de sola, sin mi pregunta a ciegas, sin mi respuesta rota. Te dejo sin mis dudas, pobres y malheridas, sin mis inmadureces, sin mi veteranía. Pero tampoco creas a pie juntillas todo, no creas, nunca creas, este falso abandono. Estaré donde menos lo esperes, por ejemplo en un árbol arañoso de oscuros cabeceos. Estaré en un lejano horizonte sin horas, en la huella del tacto, en tu sombra y mi sombra. Estaré repartido en cuatro o cinco pibes, de esos que vos mirás y enseguida te siguen. Y ojalá pueda estar de tu sueño en la red, esperando tus ojos y mirándote. Estoy seguro que el poema de la segunda posición es de los más empleados en fechas como San Valentín, en cartas de tono romántico o en declaraciones amorosas. Sin embargo, táctica y estrategia no solo es ideal para conquistar a aquella mujer u hombre del que estás enamorada o enamorado, ya que, además de ello, logra enseñarnos algo fundamental dentro de las relaciones de pareja. El amor es constante y se trata de una labor firme, minuciosa y llena de inspiración. Mi táctica es mirarte, aprender como sos, quererte como sos. Mi táctica es hablarte y escucharte, construir con palabras un puente indestructible. Mi táctica es quedarme en tu recuerdo, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, pero quedarme en vos. Mi táctica es ser franco y saber que sos franca y que no nos vendamos simulacros para que entre los dos no haya telón ni abismos. Mi estrategia es, en cambio, más profunda y más simple. Mi estrategia es que un día cualquiera, no sé cómo, ni sé con qué pretexto, por fin me necesites. El poema que sostenta como primer lugar se titula Corazón Coraza. Dentro de este escrito en particular es difícil descifrar lo que el autor trata de transmitirnos y aunque desde mi punto de vista es más bien una figura raza que se alimenta de la propia originalidad del lector que recorre sus líneas, me resulta preciso detallar el hecho de que hay una contraposición entre el amor y todo aquello que lo limita. El amante espera, pero se da cuenta que ese anhelo es vano y prefiere enclaustrarse en una habitación solitaria que inhibe aquello que tanto añora. Sin duda, se trata de un poema excepcional. Pues bien, les dejo con estos versos. Espero que hayan disfrutado del video y si es así pueden darle un me gusta, compartirlo o suscribirse a mi canal. Soy el Nicta Lope y hasta la próxima. Porque te tengo y no. Porque te pienso. Porque la noche está de ojos abiertos. Porque la noche pasa y digo amor. Porque has venido a recoger tu imagen y eres mejor que todas tus imágenes. Porque eres linda desde el pie hasta el alma. Porque eres buena desde el alma a mí. Porque te escondes dulce en el orgullo, pequeña y dulce, corazón coraza. Porque eres mía. Porque no eres mía. Porque te miro y muero. Y peor que muero si no te miro, amor, si no te miro. Porque tú siempre existes donde quiera. Pero existes mejor donde te quiero. Porque tu boca es sangre y tienes frío. Tengo que amarte, amor, tengo que amarte. Aunque esta herida duela como dos. Aunque te busque y no te encuentre. Y aunque la noche pase y yo te tenga. Y no.